Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de la debacle en Champions contra la Juventus y perder la primera plaza del grupo los jugadores se han reunido con Ronald Koeman y la junta gestora Los jugadores han dicho a Ronald que no se sienten a gusto con el sistema del doble pivote y que no van a ningún sitio con el 4-2-3-1 Ronald Koeman les ha prometido que va a cambiar de sistema que va a empezar a jugar con el 4-3-3 o el 4-4-2 depende del partido pero dejó claro a la junta gestora que necesita urgentemente el fichaje de un central y un delantero para poder remontar en liga y sobre todo para poder pasar la eliminatoria de octavos de Champions La junta gestora le ha prometido que va a hacer un esfuerzo brutal para hacer esos dos fichajes y que lógicamente también van a hacer muchas ventas entre ellos van a poder salir Utiti Aleñá y también alguna sorpresa que otra ojo que puede salir hasta Filipe Coutinho Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente portuguesa acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado al nuevo Luis Suárez para este mercado invernal Me estoy refiriendo al mes de enero Se trata de nada más y nada menos que del actual delantero del Benfica El jugador uruguayo tan solo 21 anitos Darwin Núñez La misma fuente informa que el acuerdo del jugador con el club y también con su actual club el Benfica es total y que Darwin Núñez va a firmar por el Barcelona durante las cinco próximas temporadas a partir de este mes de enero Me parece un fichaje brutal Es un delantero completo Basta por ver sus vídeos en Youtube, etc. Y se ve que es un delantero extraordinario Tiene unas condiciones físicas fantásticas Le llaman el nuevo Luis Suárez En Uruguay ya lo ven como el sucesor del pistolero A mí me parece, sinceramente, al genial delantero argentino Diego Milito Con las mismas características Va muy bien de cabeza También con los pies es muy técnico Y sobre todo tiene un arranque brutal Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo